Música Para este proyecto utilizaremos las escuadras del tipo abatible, como la que tenemos en la foto. Utilizaremos tres. Empezaremos por hacerles un agujero a las bisagras en el extremo inferior, para poder pasar un pasador y así bloquearlas. Así es como tiene que quedar una vez realizado el agujero. El pasador que voy a utilizar es un cabo del 7, que luego previamente lo pintaremos y acentaremos. Y ahora vamos a utilizar el material de la cama, para poder bloquear la tapa de la misma. Marcamos con un lápiz una línea por donde queremos que vayan alojados los cáncamos para el pasador. Música En la posición marcada hacemos dos pequeños orificios, para que sea mucho más fácil atornillar los cáncamos. Atornillamos los cáncamos, los agujeros que hemos hecho anteriormente, y esos tienen que tener un diámetro igual al pasador que vamos a utilizar. Música Ahora tenemos que marcar la altura que queremos atornillar las escuadras a la puerta de la cama. Ahora le toca el turno, a la distancia que queremos que haya entre las dos escuadras abatibles. En el lado derecho realizamos la misma operación. Finalmente atornillamos las escuadras en los puntos que hemos marcado, con unos tornillos suficientemente pequeños para no pasar la puerta de la cama. Dejamos atornilladas las dos escuadras, como muestra la fotografía. Música Situamos encima de las escuadras el tablero que queremos poner, con la medida deseada. Música Atornillamos desde abajo el tablero a las escuadras, siempre desde abajo. Música Comprobamos que el escritorio puede plegarse. Música Como vemos que el tablero es muy largo y pantea un poquito del centro, hemos decidido colocar una tercera escuadra abatible. Música Música Estas dos imágenes nos muestran como la cama, una vez que la abrimos, el escritorio sigue quedando estable, gracias a los pasadores que incorporamos. Música Y este es el resultado final con el escritorio completamente desplegado. Música 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 Música